Hola, soy Mariano Zamorano, uno de los últimos espaderos que queda en Toledo. Bueno, la fábrica rápidamente empezó, vamos, mi familia empezó hace 150 años, pero no aquí. Empezó cerca del río, en un local que tenía, y ahí hacía espadas, hacía solamente espadas, hojas para las espadas antiguas. Lo que pasa es que el anterior no se la conocía por Mariano Zamorano, se llamaba Zamorano el Toledano. No, mi sabero no, mi cuarto, está en los libros de esos como Zamorano el Toledano. Yo empecé con 14 años a aprender a hacer espadas. Vivo de las espadas, o sea, que relativamente yo me siento cómodo porque vivo del trabajo que a mí me gusta. Entonces era todo de hierro. ¿Por qué se llama Acero Toledano? Porque tiene las mismas características que el acero actual, que el que compramos ahora. Y lo importante que era esa mezcla, que era que lo tenían que soldar todo en la fragua. Pero con ese caldo no podían reblandecer los cantos, porque cuando lo calientas también se reblandece la dureza. Entonces es la peculiaridad que tenía el artesano Toledano. ¿Cómo mantenía la dureza de los cantos al soldarlo con el blando? Mis espadas no han representado una cultura, lo que lo han mantenido. Una espada industrial, hay dos mil iguales. Y la que yo hago, no hay nada más que una. ¿Por qué no? Se parecen, pero no hay ninguna igual. Yo, por ejemplo, trabajo con materiales duros, como es el latón, el hierro y el acero. Y la madera de empuñadura. Mientras que la espada industrial se abastece de zamac, hierro fundido, inyectado, porque lo hacen por molde, o bien por pasta. Y el problema está en que la espada se quedó desfasada, no se usa. Entonces, lo industrial se está comiendo el artesano. Pero no solamente en mi oficio. Eso pasa en los vidrieros, pasa en los cristaleros, está pasando en todo. ¿Por qué? Porque la pieza industrial llega a mucha más gente que una pieza artesana. Entonces, pues, llega un momento en que los que quieren comprar una pieza de artesanía, se sienten, vamos, no se sienten, sino los que tienen piezas industriales, les están vendiendo el producto industrial hecho a mano. Y esas personas se cansan. Entonces, cuando llegan a un sitio de verdad artesano, ya dudan. Y ese es el problema, muchas veces es difícil vender el producto artesano por la competencia desleal que existe. 15 años ya, teníamos en Toledo una escuela de artesanía. Se enseñaba lo que era la forja, los grabados, el damasquinado, cómo se hacía una espada entera. Había cuatro alumnos y diez profesores. Entonces, no se puede mantener. Tampoco puedes obligar a una persona a que siga tu oficio si no gusta. Los oficios más los artesanos te tienen que gustar. Porque si no te gusta un oficio artesano te aburre, porque no te salen las cosas y lo tiras. No tenemos descendientes. Nuestros hijos no han querido seguir. Y aprendices no hemos tenido. Mi trabajo me gusta. Pues no tengo pensamientos. Me juego hasta los 67, depende a ver. Si la señora... También depende de lo que quiera viajar mi señora. Si quiere viajar, pues habrá que cerrar. Gracias. 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 Gracias.